Bien, me presento, soy Jesús. Hoy seré castigado por José, por Gigantón, por mi casi mal comportamiento de ayer, y digo casi, porque al final no me comporté mal, pero seré castigado por el intento. Seré castigado con las piernas en ángulo recto hasta que me digan los caballos basta, ¿de acuerdo? Mi familia es lo que más quiero, tanto a María como a José como a mi mujer. Y como a mi hijo, ¿de acuerdo? Son lo que más quiero en la vida entera. Somos la familia más poderosa, pues provenimos del origen y somos el origen, ¿de acuerdo? Pero somos poderosa por humildad, porque somos muy humildes. Y eso es lo que nos hace grandes. Bien, el día, dije que iba a ser el día 25 de agosto, ¿de acuerdo? El día cambia, pero les voy a decir el motivo. Tenemos luna llena el día 14 de agosto, por lo cual el día 15 de agosto, sábado, nos vamos. Es decir, el día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo. Y vuelvo a decir a las 6, no a las 8. De acuerdo, día 15 de agosto, sábado, a las 6 en la Almita Cornarejo. Repito, día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo. Esto está pasado parque azul, ¿de acuerdo? De acuerdo, día 15 de agosto, sábado, a las 6 en la Almita Cornarejo. Y quedo con todas y todos ustedes, a las y a los que contestaré dudas y preguntas. Y ese mismo día 15 de agosto, sábado, nos iremos bajo coordenadas militares. De acuerdo, 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo. Tienen que llevar ya las gafas de sol, chaleco, refletante, equipaje a poseer mochila y linterna de led lo más potentes que puedan. Porque esa misma noche, el mismo día 15 de agosto, por la noche, a las 11 estaremos en Vallecoto, donde partiremos bajo coordenadas militares. Pero el día 15 de agosto, sábado, quedo con ustedes, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo, para evitar plantones de esta forma y manera. De acuerdo. Y esa misma noche nos iremos, pero el día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo. De acuerdo. Quiero mucho a mi mujer y a mi hijo, y de hecho quiero estar ya con ellos, de ahí que se adelanta el día en 10 días. De acuerdo. Se adelanta en 10 días. Y se adelanta también porque es luna llena y por motivos estratégicos. De acuerdo. Decir que el día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo, a Islas y les esperaré. Contestaré sus dudas y sus preguntas, organizaremos el viaje y por la noche a las 11 nos iremos desde Vallecoto. Bien, repito. 15 de agosto, sábado, este día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita Cornarejo. Y luego partiremos bajo coordenadas militares a las 11 de la noche, este mismo día 15 de agosto. Creo que me he expresado clara y concretamente, decir que me voy fumando a mi primera casa, lo que pasa que en el viaje no se puede fumar. De acuerdo. Pero bueno, ya lo tiraré en Vallecotos, el tabaco, y se acabó el último día, con lo apago y se acabó. Porque es donde vamos a partir bajo coordenadas militares. Las coordenadas ya están marcadas desde hace más de un año. De acuerdo. Y provenimos de la naturaleza, de la hoja, que es lo más importante del mundo entero. Y volvemos a nuestro origen, con los orígenes al origen. Por lo cual les digo, día 15 de agosto, sábado, a las 6 de la tarde, en la Almita de Cornarejo. De acuerdo. Por muchísimas gracias. No me fallen elegidas y elegidos. Capitán Jesús y Cario de Dios. Muchas gracias nacional e internacionalmente. Gracias.